¿Qué hay? Es muy amiga de Ana Gabriel, yo no sabía, pero son muy serianas, se reunieron este fin de semana. Bueno, Ana Gabriel es muy querida por muchas personalidades del medio artístico. Así es, y una de ellas es Ana Gabriel, Armando Gómez, unos amiguitos de mi Trevi, y su hijo menor de mi trevi. En un restaurancillo, ¿no? Sí, o en Los Ángeles, donde residen ambos. Muy bien, muy bien, pues qué buena onda. Qué buena onda. Así preocupada, preocupada, no la veo. Ah, ¿y en la terapia? Por cierto, sale, les doy un spoiler. Sí, 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 pasó la serie, ¿no? O sea, ya terminó en VIX. Puso uno que paga la plataforma, ¿no? ¿Qué? Al final de la serie, ¿qué? En los últimos capítulos sale Gloria Trevi, Bagwan, Gloria Trevi, siendo ella misma, ¿no? Y la sorpresa es, ¿quién eres de la vida? Armando Gómez. Armando Gómez. No, Eduardo Ametillo. ¿Te cae? Lo más curioso es que Armando Gómez es una persona muy celosa, así lo narran en la serie, y le dan el personaje de celoso a Eduardo Ametillo. Que no lo es para nada, ¿no? Aquí nos lo confesó. Que es súper celoso también. Qué chistoso, qué buena onda. Entonces, sí, ahí sale Gloria Trevi y Eduardo Ametillo en los últimos capítulos de su serie. Se interpreta a sí misma. A ella misma y a Eduardo Armando Gómez. O sea, ya en la etapa final, me imagino. Uno lo empieza justo cuando sale de la ARCER, en 2005 o más o menos, partir de ahí. Muy bien.